¡You guys! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión estamos en un live 2.0 Donde voy a intentar sacar el 20-0 en juego de armas, donde va a ser lo que vendría a ser Wrath 2 20-0 en juego de armas, ¿no? Aquí se ve que tienes que ir, que es hacia, buscando el 20-0, buscando que te salga una partida buena En 20-0 es lo que vendría a ser el juego de armas, así que bueno chicos, vamos a hacer una pausita Y volvemos una vez que comience la partida ¡Woo! ¡Bueno chicos, estamos de vuelta! Ya estamos aquí en el mapa de Stronghold en juego de armas, como ya he comentado anteriormente Me he metido a esta partida, dudo que no se ha comenzado Ojalá y todavía no se ha comenzado, ojalá y esté desde cero, vamos a ver qué pasa, qué se nos viene por aquí La verdad es que me encontró partida bastante rápida, así que supongo que hay bastante gente jugando ahora mismo en juego de armas Aquí está cargando lo que vendría a ser la partida Y vamos 3-0, ok, vamos a ver si nos podemos recuperar aquí Eh... ¡Uy! ¡Uy! ¡Un mal inicio! ¡Bueno chicos, estamos de vuelta! Finalmente estamos aquí en la partida más épica de todo Increíble Bueno chicos, finalmente, por fin, después de estar mil horas buscando una partida Y que siempre me toca una partida desesperante y mala Finalmente me toca una partida ya desde cero, una partida normalita, una partida normal Y pues bueno, ¿qué más que toca el mapa de Combine? Aquí seguro te hacen trizas porque no falta el que te jode la partida campeón de la maldita casita que está por ahí Así que vamos a buscarle el radar y vamos a ver dónde están Eh... Ya que el radar es la clave El radar es la clave Ok, aquí me voy a acostar aquí Supongo que van a venir a por mí este wey que está aquí a la izquierda Cuidado Ok, no viene nadie Es que no me la quiero jugar tanto Ya que si me la juego bastante Buena ¡Vamos! ¡Caído en combate! Mmm... ¡Hola! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Buenísima partida! ¡Partida de oro! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡No! ¿Me matan? ¿Me matan? ¡Buena! ¡Blanco eliminado! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble, chicos! Creo que acasé a ganar la partida del día de hoy La... La... El Rastu... 20-0 en juego de armas Pero la verdad es que esta partida me está yendo increíble O sea, brutal Mmm... Vamos a ver si podemos sacarnos el... 21 A ver si pudiésemos sacárnoslo A ver, a ver, a ver... ¿Dónde estás, papu? ¿Dónde estás? No hay nadie ¡Qué raro! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hay nadie! ¡Ay, increíble! Es que esta es, esta es, este... Esta es malísima esta arma Es lo que es mala O sea, yo jamás he podido jugar con esta arma Y siempre que juego con esta arma Me matan Oye, si esta huele a escopetita Esa... Fea ¡Oh, la verdad! Se distrajo, se distrajo Perdió Buena, 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 buena Aquí un quickazo ¡Ay, Dios mío! Increíble 15-13 Esta partida se está poniendo con ganas Venga, vamos a ver si pasa alguien Venga, buena Muy buena Vamos a venir por esta parte del mapa Pues es que increíble Ya me quiero sacar el 20-0 No me imagino ese 20-0 Todos en su balón ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Cómo hizo para matarme? Si yo... Yo me estaba gachando Yo estaba en el piso Y él dispara hacia arriba Y me mata Increíble ¡Qué puta conexión de mierda! Increíble A ver, aquí... Nadie ¿En serio? ¡Oh! ¡No! Me... Creo que me ha... Sí, 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 sí Creo que... Me ha degradado el hijo de su... No importa, no importa, no importa ¡No importa! Me he suicidado Pero ascenso de arma ¡Perfecto! Muy buena esa, eh Muy buena Venga, vamos para aquí La verdad es que ese no era el objetivo Pero bueno, vamos a ver si podemos ganar la partida Ya que es un... No es... No es obligatorio sacármela Es hacia la... Hacia el 20-0 No tengo que ir a fuerzas a... No... ¡No! ¡Increíble! A ver, a ver, a ver Aquí ya coracuas más en calma Tenemos que esperar a que pase alguien ¡TRAGA! ¡TRAGATELA! ¡TRAGATELA! Ahora aquí Ahora aquí Vamos a esperar ¡Ja, ja, ja! No, no, a ver, a ver Voy a jugarme la voy a... ¡No! Es que trae la VMP ¿Y cómo lo voy a matar? ¡Increíble! 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 Creo que me voy a ir por aquí ¡Uy! Vienen por mí Vienen por mí todos Y aquí es cuando Se pone más complicado En tratarse de sacar el 20-0 Supongo que Es que se acaba de dar la vuelta Y no se da cuenta que... ¡Uy! ¡Increíble! ¡Increíble! Me ha degradado ¡Vamos allá! Es que esto es lo más difícil Esto es lo más difícil He bajado mi casa bastante Disculpa de lo que lo voy a hacer ¡Buena! ¡Hasta que...! ¡Muy buena! ¡No era el objetivo, chicos! Bueno, este es el episodio 1 Vamos a ver si en el próximo episodio Podemos llegar ¿Qué tal si en el próximo episodio Llegamos al 20-0 definitivo? La verdad es que me encantaría Sacarme el 20-0 Ahora mismo Pues estoy aprendiendo Un poco más Del juego de armas La verdad es que yo sí lo he jugado Bastantes veces En Black Ops 2 En Black Ops 1 Pero la verdad es que No estoy acostumbrado del todo A jugar en el Black Ops 3 Ya que pues Hay unas cosillas por ahí Unas armas que aún no las hace usar Del todo bien En el juego de armas Pero ya será cosa del futuro Para ver si me va bien Pero bueno, chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chicos ¡Odiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo!